Acogiendo a una solicitud de los tres partidos principales de la oposición, la Junta Central Electoral decidió esta semana de manera formal sustituir a 1.209 funcionarios de colegios electorales en todo el país. La decisión está contenida en un informe firmado por el órgano electoral, en el que detalla que fueron cambiados 640 presidentes para un 42% de los solicitados por los partidos. Asimismo, unos 569 secretarios electorales para un 37.7%, impactando así a 755 colegios electorales a nivel nacional. Y continuando con la Junta Central Electoral, su presidente Ramón Jaques Liranzo informó que el pleno de ese órgano tiene todo listo para este 19 de mayo y que decidió con la anuencia de los partidos políticos ofrecer el primer boletín de las elecciones del próximo domingo con el 20% de los votos computados a las 8.30 de la noche. Explicó que este 20% corresponde a los votos computados por municipio y luego de ahí, cada 15 minutos se actualizará. La República Dominicana votó a favor de una resolución que recomienda al Consejo de Seguridad reevaluar favorablemente la solicitud del Estado de Palestina para ser miembro del pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Esta resolución fue aprobada esta semana por la Asamblea General de las Naciones Unidas por 143 países, luego de haber sido vetada por un miembro del Consejo. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró, a través de un comunicado, que la decisión dominicana es coherente con la posición histórica del país ante la situación entre Israel y Palestina. El Comité Nacional de Salarios aprobó siete resoluciones que establecen un aumento salarial de un 20% para trabajadores del sector construcción y áreas afines, como plomeros, electricistas y pintores. La información la adelantó esta semana el Ministro de Trabajo a través de una nota de prensa en la que indica que las resoluciones están en fase de preparación para su publicación oficial en los próximos días. El documento explica que la entrada en vigencia de estos aumentos serán con efecto retroactivo a partir del 1 de mayo con un 12% y el 8% restante el 1 de enero del 2025. Efectivas tan pronto sean publicadas las disposiciones. Y finalmente, como si fuese una película de acción, un hombre armado le disparó esta semana a quemarropas varias veces al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien es conocido por desafiar a sus colegas dirigentes de la Unión Europea. Es el atentado más grave sucedido contra un dirigente europeo en décadas. Fico fue tiroteado tras salir de la Casa de la Cultura en Handlova, un municipio en el centro de Eslovaquia, mientras saludaba a una pequeña multitud en la plaza de Vanikov. Fue llevado de emergencia a un hospital cercano y posteriormente trasladado por aire a otro centro hospitalario para ser operado de urgencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!